¡Ah, hijo! Ya llegamos aquí a los burritos. ¿Cómo estás, Jacob? Bien, ¿y tú? También muy bien. A ver, platícanos. ¿Cómo es el asunto de los burritos que ya están acá haciendo marca Guanajuato? Pues tenemos 11 especialidades. Aquí nada más contamos con 5, que vienen siendo el steak, alambrado, el hawaiano, huerejo y el chilaca. Están hechos con una tortilla de 30 centímetros y vienen siendo burritos gourmet por los ingredientes y cómo están preparados. Oye, a ver, platícanos. ¿Este del huerejo en qué consiste? Pues viene siendo arrachera con chile, chile güero, frijoles, queso asadero y cebolla asada. Oye, a ver, platícanos. ¿Cómo nacen los burritos ajijo? Pues a mi papá se lo ocurrió una vez un día y ya los empezó a vender en su negocio antes. Ya después se hizo un negocio familiar. O sea, el que es bueno en la cocina es tu papá. También los hago yo. Estamos ubicados en San Juan de Dios, en la calle Rosas Moreno, 506, a dos locales del templo. Y ellos ya son marca Guanajuato. Si te da hambre, no dejes de pasarte y llevarte un burrito de 30 centímetros. Muchísimas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!